Alerta, alerta, prepárate para entrar al mundo de... Mundo de... Mundo de... DJ Álvaro, The Exclusive DJ Álvaro Esta noche se está buena para bailar, para bailar Para bailar mamá, esta noche se está buena para bailar, para bailar Cha 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 cha, para bailar Múvete pa' acá, para bailar Cha 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 cha, para bailar La ropa pa' gozar, pa' dar a bailar ¡Apriega! Aquí está el show de los que te hacen partir el coco A cuerpo cobarde, ¿cómo te mirías? Chocar una fea, que Dios me la guarde A cuerpo cobarde, ¿cómo te mirías? Yo cargo una pea, que Dios me la guarde A cuerpo cobarde, como te mereas Yo cargo una pea, que Dios me la guarde A cuerpo cobarde, como te mereas Yo cargo una pea Que Dios me la guarde Que Dios me la guarde Que Dios me la guarde con su originalidad y su astucia DJ Álvaro de Maturín todos los guiarros la rumba es de noche tal, 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 tal tal, 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 tal ven, 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 ven la noche caliente DJ Álvaro The Exclusive creando emociones para tus rumbas La noche caliente disfruta de excelente música y buenas mezclas DJ Álvaro en sesión The Exclusive The Exclusive ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!